Señor, nosotros vivimos en un mundo de terreno movedizo, pero qué bueno que en ese mundo también hay una roca donde nosotros podemos edificar nuestra morada. Nosotros hemos cantado de la firmeza que nosotros tenemos en ti, hemos cantado de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, de que tú abras nuestros ojos y ciertamente, Señor, hay áreas oscuras en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos en todos los momentos de la existencia de este lado de la gloria. En este momento yo te pido que tú abras mis ojos, primero hacia tu palabra, que tú use tu espíritu para iluminar mis propias áreas oscuras, que tú nos permita a todos ver por en medio de tu palabra aquello que no podemos ver, o que quizás podíamos ver, pero no quisimos ver, o quizás podíamos ver, pero de alguna forma ni siquiera entendíamos que necesitábamos ver. Señor, nosotros estamos aquí a tu convocatoria, nosotros estamos aquí porque entendemos que tú tienes algo que decir, si tú no tuvieras nada que decir, pues no habrías sentido de estar. Yo quiero hablar lo que tú entiendas, yo necesite hablar. Yo quiero pedirte, Señor, que a pesar de lo que yo haya podido poner por escrito, si tu dedo quiere escribir nuevas cosas en mi mente, en mi corazón, yo te pido que tú las hagas salir, de manera que sea tu trabajo, no el mío, tu mente, no la mía. Aquí estamos para hacer tu voluntad, no la del hombre. Señor, gloríficate en lo que se diga, gracias porque a través de las canciones nos has ministrado, a mí me has ministrado. Si lo hiciste con uno, pienso que lo habrás hecho con muchos. Padre, en el resto de la hora, cierra nuestra mente a la distracción, cierra nuestros ojos a todo lo que no tenga que ver contigo, enfoca nuestra atención en lo que tú tienes que decir y que al final yo pueda salir de aquí pensando, cuando Dios se sentó conmigo cara a cara y conversó conmigo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús y su pueblo dice, Amén, Amén. Bendiciones. Les pido que puedan abrir su Biblia o encenderla. Primera carta de Pedro, capítulo uno. Continuando con esta serie que retomamos el domingo anterior y que titulamos Viviendo con una perspectiva eterna, hoy es la continuación de esa serie. Una carta que Pedro escribió a un grupo de personas expatriadas que estaban fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, distribuidos en un área que hoy pudiera ser considerada, dijimos, como lo que es la Turquía moderna, un área no pequeña, quizá 200 mil kilómetros cuadrados. Imagínate lo que es o lo que era enviar una carta a un área tan grande con las limitaciones de los medios de comunicación de aquel entonces y pensar que tú tenías la esperanza de que esa gente la iba a recibir, la iba a leer y se iba a beneficiar de ella. Pedro está tratando de animar a gente gente que está bajo la persecución, gente que está en dificultad, gente que no tiene la compañía de los apóstoles, gente que no tiene la seguridad de lo familiar en el área, verdad, de Palestina, gente que estaba viviendo quizás los peores tiempos, pero al mismo tiempo los mejores tiempos. Todo el que está viviendo de este lado de la cruz, que conoce a Cristo, le ha tocado vivir los mejores tiempos, de las mejores bendiciones, con las mejores garantías, con el mejor pacto, con la mejor llenura que él pueda experimentar en medio quizás de los peores tiempos como quizás nosotros pudiéramos decir que estamos. Yo he titulado mi sermón en esta mañana, La aflicción cultiva tu santidad. Y hay de inicio, hay dos palabras que no nos son muy atractivas. Cuando pensamos en aflicción, inmediatamente quisiéramos no tener que hablar de ella y cuando pensamos en santidad, tampoco. Y la razón es que nosotros tenemos una idea muy negativa de lo que la aflicción es y como que a nosotros nunca nos parece la aflicción como una bendición, a pesar de que el salmista nos deja ver en el Salmo 119, 75 y nos dice que fue bueno para mí ser afligido, yo pudiera decir fue una bendición para mí ser afligido. De manera que yo necesito comenzar a cambiar el entendimiento que le damos a lo que es la aflicción bajo la providencia de Dios. Por otro lado, la palabra santidad no necesariamente es una palabra atractiva para nosotros tampoco. Frecuentemente como que nos suena a castigo, a disciplina, a esfuerzo, a legalismo, a antigracia, a antievangelio, a pesar de que Dios usa la palabra no menos de 600 veces en su revelación. De hecho, hay algo que nosotros necesitamos entender con más claridad. Hablamos de que Jesús fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, por eso fue solo el inicio. La realidad es que en el último sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, Cristo fue a la cruz a hacernos santos como Él es santo. Ahora, uno no esperaría que Pedro enviara una carta a gente que está bajo persecución y aflicción en los términos en que Pedro lo hace. Nosotros no esperaríamos que gente que está bajo presión, incluso perdiendo vidas, reciban un estímulo a permanecer llamándolos a la santidad. Hubiésemos pensado que Pedro hubiese hecho uso más frecuente de otros atributos de Dios como su amor, su gracia, su misericordia, su compasión, su bondad y el poder para sostenernos de medio de la debilidad. Pero Pedro le da un giro completamente distinto. Pedro entendió algo que si tú lo entiendes, llegaría a la misma conclusión que Pedro. Llegarías a decir, tiene todo el sentido de la palabra que Pedro hable de estas cosas a personas que están en estas condiciones. Porque si hay algo que la experiencia ha demostrado es que aquellos que atraviesan dificultad, tribulación, tenemos una tendencia natural, una inclinación a dos debilidades de la naturaleza humana. Una es la desesperanza y la otra es la mundanalidad. La desesperanza porque a veces nos cansamos en el camino y pensamos como que no hay manera de salir de este lugar, de esta situación y ya no tengo forma de continuar hacia adelante. De manera que eso es una tendencia, una inclinación de la naturaleza caída en medio de la aflicción. Pero la otra tendencia es a la mundanalidad porque resulta que en medio de ese cansancio, en medio de lo que yo siento es un cansancio físico, yo comienzo a experimentar la necesidad como de relajar el cuerpo y dejarlo descansar olvidando todo el tiempo que mi energía corporal depende directamente de mi energía espiritual. Déjame decir eso otra vez porque eso no es algo sobre lo cual nosotros meditamos con frecuencia. Mi energía corporal está directamente relacionada a mi grado de energía espiritual. La palabra de Dios lo dice de diferentes maneras pero quizás el pasaje que más claramente ilustra lo que acabo de decir es el pasaje de Isaías 40 que tú conoces también como yo donde dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Nota en primer lugar antes de continuar la relación inmediata y directa entre lo que es esperar en el Señor y lo que es la renovación de mis fuerzas físicas literalmente hablando. Hay algo, hay una forma como yo me relaciono con Dios como yo confío en Dios como yo confío en su providencia que permite que mis fuerzas físicas sean renovadas. Inmediatamente después Dios me da dos o tres figuras del habla o metáforas para ayudarme a entender que está hablando en términos físicos. Se remontarán con alas como las águilas las águilas verdad que alcanzan grandes alturas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Él está hablando de la condición física de aquellos que esperan en el Señor. Estos son tiempos difíciles lo que estamos viviendo tenemos unos años más o menos en medio de esta pandemia pero sabes que la dificultad de este tiempo es solamente relativa de hecho completamente relativa tanto en términos de eras que la humanidad ha vivido como en términos de personas individuales nosotros estamos cansados decimos nosotros de Zoom pero estamos cansados de Zoom en un aire acondicionado con sillas cómodas con tres comidas muchas veces en casas amplias pero quizás cuando yo comparo eso con una familia de 7 u 8 personas en una casa de 70 metros cuadrados de zinc bajita sin aire acondicionado con pocas ventanas y nada de diversión entonces mi dificultad no es tan severa o cuando yo comparo esta pandemia con la pandemia del flu de 1918 que dejó 50 millones de muertos después de 5 millones de muertos que la primera guerra mundial había dejado quizás no es tan severa de manera que la severidad de estos tiempos la dificultad de estos tiempos el aburrimiento que aparentemente estos tiempos han producido es simplemente en términos relativos y la palabra de Dios conoce si hay algo que yo aprecio en la palabra de Dios es como que cada situación que tú vivas si tú la escarbas bien tú encuentras algo parecido en la palabra sobre lo cual Dios ha dicho algo y en los tiempos de Jeremías aparentemente había un grupo o habían personas o quizás tal mismo Jeremías en un momento dado se había cansado y Dios había entendido estaba entendiendo como que no había razón para tal grado de cansancio y en Jeremías 12.5 Dios dice si corriste con los de a pie y te cansaron como pues va a competir con los caballos si caes en tierra de paz como te irá en la espesura del Jordán yo hablaba con un grupo de 28 30 líderes de jóvenes ayer y conversaron justamente acerca de estas cosas y aún de este mismo pasaje y le decía estos tiempos realmente ahora mismo son comparado con otros y los que vienen son como tiempos de caminar no son tiempos de correr con los de a caballo si nos cansamos ahora como vamos a correr en tiempos más difíciles si estamos corriendo en un terreno llano como es que vamos a poder correr en la espesura del Jordán escuche como la nueva traducción viviente lo dice si te cansa competir contra simples hombres como podrás correr contra caballos si tropiezas y cae en campo abierto que harás en los matorrales cerca del Jordán lo que Dios está diciéndonos es hay tiempos difíciles pero hay tiempos peores si en los tiempos difíciles te has cansado si en los tiempos difíciles te has tropezado si en el campo abierto no has podido mantenerte en pie que va a pasar cuando tengas que correr en medio de los matorrales del Jordán en medio de un tiempo verdaderamente complicado que va a pasar si tuvieras que reunirte en China subterráneamente a escondidas con el temor todo el tiempo de que alguien va a tocar a la puerta y va a venir y te va a llevar preso a un campo de concentración como ha ocurrido múltiples veces o en un país árabe donde el cristianismo está prohibido la gente tiene que incluso caminar y vivir con una identificación que realmente no pertenece a lo que él o ella es esos son tiempos complicados y con eso en mente piensa ahora en el texto de la carta de Pedro a gente que está en dificultad en aflicción en persecución con pérdida de familiares justamente por abrazar la fe cristiana escucha lo que Pedro le dice versículo 13 por tanto preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia sino que así como aquel que los llamó es santo así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir porque escrito está sean santos porque yo soy santo y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación yo no creo que si nosotros hubiéramos escrito esta carta hubiésemos usado ese lenguaje que Pedro usó porque este lenguaje en este texto no es uno de consolación es uno de desafío justamente para ellos poder estar listos para tiempos duros desafiantes opresivos dolorosos uno esperaría como yo decía una carta que fuera más alrededor de los atributos más apropiados para tiempos como esos sin embargo Pedro está consciente de que si él no prepara a sus lectores para lo que viene o para lo que ya están enfrentando la posibilidad de que ellos puedan sobrevivir espiritualmente hablando sería mínima y entonces él hace una serie de recomendaciones escucha la primera recomendación número uno preparen su entendimiento para la acción la idea en el lenguaje original literalmente hablando es como una figura del habla que trae a la memoria algo que ocurría en la antigüedad en la antigüedad la gente se vestía con una bata por tanto a la hora de ir a la guerra la gente recogía su bata y la metía dentro del cordón que iba a la cintura es similar a lo que los judíos tuvieron que hacer el día que el señor los llamó a celebrar la pascua donde le dice que estuvieran listos y que comieran la pascua con la vara en la mano la bata recogida y metida ahí en el cordón y que la tomaran la comieran de pie en este caso esa es la figura que Pedro está usando de manera que nosotros pudiéramos decir que Pedro está diciendo recoge tu mente arremángate tu mente como nosotros diríamos arremángate los pantalones hoy o arremángate las mangas Pedro está diciendo recoge tu mente todos estos pensamientos ideas imágenes que están como revoloteando alrededor de tu mente o dentro de tu mente que te están quitando enfoque atención que te están distrayendo que no te permiten tener una mente alerta recoge todo eso y prepárate para la acción Pedro sabe el peligro las consecuencias los resultados de tener una mente que no está enfocada correctamente de ser así yo no tengo ni siquiera un chance de poder terminar bien y muchas veces el cristiano se da el lujo de permitir muchísimas imágenes ideas pensamientos conversaciones y una serie de cosas que penetren su mente que puedan contaminar su mente y que no nos permiten pelear la carrera bien o la pelea bien que termina distrayendo esa vida y haciéndonos pensar completamente distinto como nosotros pensamos así vivimos si tú me ves vivir tú sabes como yo pienso si yo te veo vivir yo sé como tú piensas de hecho la única manera de una persona poder cambiar su forma de vivir es cambiando su forma de pensar y Pedro nos dice prepara la mente para la acción aquí no hay nada pasivo es como decirnos deja a un lado tu pereza mental deja a un lado tu mundanalidad mental deja a un lado todo eso que te puede distraer y pon tu mente en alerta enfoca tu mente hacia lo eterno de manera que esa es la recomendación número uno hay una disposición mental que yo requiero para poder pelear o batallar o correr en medio de estos tiempos difíciles que estamos hablando y cualquier otro que puedan venir de camino segunda recomendación sean sobrios en espíritu recuerda esta gente está bajo persecución esta gente está bajo aflicción está en dolor y Pedro le dice sabes que yo tengo que darte algunas recomendaciones la segunda tú necesitas ser sobrio en espíritu si tú vas a triunfar en medio de esa dificultad tú tienes que dejar a un lado la superficialidad de la vida tiene que dejar a un lado el deseo por las cosas temporales tiene que dejar a un lado el disfrute el afán por el disfrute de los placeres de la carne que llaman la atención y en su lugar entonces tú necesitas una actitud sobria frente a la vida ser sobrio en espíritu ese es un llamado a la vida disciplinada eso es un llamado a dejar a un lado los excesos eso es un llamado a dejar a un lado la carnalidad de este mundo cuando tú hablas de autodisciplina frecuentemente en ciertos círculos suena eso como a legalismo la realidad es que la palabra de Dios está llena de instrucciones acerca de la necesidad que tú y yo tenemos de autodisciplinarnos y sobre todo en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento hay un llamado a la autodisciplina en Primera Tesalonicense 5.6 en Segunda de Timoteo 1.7 en Tito 1.8 en Segunda de Pedro 1.5 y aquí en Primera de Pedro 1.13 entre otros una persona de espíritu sobrio es una persona que está bajo el control del Espíritu de Dios una persona de espíritu sobrio es una persona que está bajo el control del Espíritu de Dios y eso es vital que yo lo pueda recordar porque es ese control del Espíritu de Dios que me mueve en la dirección de los propósitos de Dios es ese control del Espíritu de Dios que hace que mi mente pueda enfocarse en la dirección en la que yo debo enfocarme tercera recomendación del apóstol de Pedro pongan su esperanza nota como estos verbos son todos como imperativos sé de espíritu sobrio pongan su esperanza completamente en la gracia que ha de venir preparen su mente para la acción la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo ese es un llamado claro a yo poner reconocer que yo vivo aquí debajo pero tengo que tener mi mente allá arriba en el reino venidero que aquí debajo esta vida es insuficiente es insatisfactoria no hay manera que yo pueda vivir satisfactoriamente completamente todo el tiempo de este lado de la eternidad porque yo no estoy ahí yo le recordaba a este grupo de líderes de jóvenes ayer nosotros no estamos en el jardín aún después de nacer de nuevo y la forma más fácil de reconocer eso es viendo lo que había en el jardín que hoy nosotros tenemos que no estaba no era formado aparte del jardín aquí todavía nosotros tenemos lágrimas y dolores y sufrimientos y pérdidas y decepciones y desilusiones e inseguridades y temores nada de eso formaba parte del jardín cuando Dan y Eva fueron expulsados del jardín ahí afuera del jardín yo he sido renovado yo he sido redimido yo permanezco todavía afuera del jardín y yo estoy ahora de regreso al jardín yo estoy en un peregrinar entre lo que fue la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo pero yo no estoy en el jardín y lo que Pedro está haciendo a lo que Pedro está apuntando con estas tres primeras recomendaciones o exhortaciones es a cultivar una mente radicalmente opuesta a la mente que tú y yo teníamos antes de nacer de nuevo no es simplemente a cultivar una mente distinta radicalmente distinta a la mente que tú y yo teníamos antes porque eso va va a producir un estilo de vida radicalmente diferente después de creer en Cristo me perdonan si me refiero varias veces a mi reunión con estos líderes ayer pero ocurrió y algunas cosas fueron interesantes uno de ellos levantó la mano al final creo que fue la primera pregunta me dice pastor que es lo que a usted más le carga en su interacción con las ovejas y sin pestañear yo le decía la ausencia de una mente bíblica en los hijos de Dios quizás eso no tenga para ti el mismo peso la misma connotación pero si tú tienes un corazón pastoral cuando tú ves la ausencia de esa mente bíblica debe cargarte porque tú conoces que es esa mente no bíblica lo que va a producir los dolores las consecuencias que vendrán en tu dirección Paul David Tripp en su último libro Lead o Lidera tiene una frase que todos nosotros conocemos como hasta la mitad y la otra mitad como que tiene sentido pero no lo habíamos oído quizás de esa misma forma articulada escuche la batalla todavía ruge sabemos dónde en tu mente esa es la primera mitad ruge en tu mente pero escucha ahora la batalla ruge en tu mente por el gobierno de tu mente Satanás quiere gobernar tu mente tu carne quiere gobernar tu mente este movimiento de la ideología de género está batallando a nivel de tu mente por el gobierno por el gobierno de tu mente y la manera como lo está haciendo corresponde a toda una estrategia con organismos internacionales y fondos internacionales detrás tratando a través de las redes tratando a través de películas tratando a través de muñequitos para niños de poder introducir un cambio de tu mente que produzca un cambio de vocabulario que nos permita vivir de una forma completamente diferente a lo que Dios estaría aprobando yo no me estoy yo no estoy especulando acerca de este movimiento yo estoy pasando básicamente la información que ya se conoce y si nosotros no tenemos la mente preparada para la acción vamos a tener una gran dificultad en diferenciar lo profano de lo sagrado y eso fue precisamente una de las acusaciones que Dios le hizo a los pastores de Israel a través del profeta Ezequiel que cuando se trataba de su pueblo ellos no le enseñaron a diferenciar lo profano de lo sagrado yo decía esta mañana yo espero que a la hora de yo tener que rendir cuentas quizás otras cosas estén sobre el tapete pero que esa no sea una cuarta recomendación como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia este es otro llamado esto es imperativo también no se conformen a los deseos que antes tenían Pedro admite que hay deseos pero hay deseos que antes teníamos en la ignorancia cuando no conocíamos a Cristo Pedro está diciendo ahora que ustedes conocen a Cristo ahora que han sido empoderados por el Espíritu Santo a ustedes no les queda bien volverse a conformar a adoptar hábitos patrones de pecados que corresponden a la vida anterior y como hijos obedientes deberían exhibir otro patrón de vida de manera que Pedro está reconociendo que hay dos tipos de hijos hijos obedientes e hijos desobedientes ustedes tienen hijos que muchos de ustedes tienen saben que hay hijos obedientes hijos desobedientes el mismo hijo que obedece un día es el hijo que desobedece otro día unos hijos se esfuerzan extremadamente por complacer a Dios por amor a Dios y no por amor a las consecuencias y otros hijos tienen mucho menos esfuerzo en esa dirección la realidad es como hemos dicho tantas veces la obediencia nos causa muchos problemas pero la obediencia no es tan complicada a la luz de lo que Cristo revela si hay algo que aprecio de la persona de Cristo cuando él vino es que él tomó conceptos como complejos complicados parcialmente revelados y le dio como la vuelta o lo completó o le dio otra luz o trajo más luz para entenderlos mejor y Cristo realmente simplificó la manera como yo debo entender la obediencia y hemos hablado de esto múltiples veces Cristo dice simplemente si me amas obedeces mis mandamientos no es tanto reglas de lo que puede hacer de lo que no puede hacer lo que necesita es entender que necesitas amarme con toda tu alma toda tu mente toda tu fuerza sobre todas las cosas y si me desobedeces que implica Señor bueno puede implicar varias cosas quizás no me amas quizás no me amas lo suficiente quizás me amas pero te ama más a ti mismo que a mí o quizás ama más las pasiones de la carne de la carne que los deleites de Dios y Pedro se dirige a hijos obedientes en medio de la tribulación en medio de la aflicción en medio de la persecución y los exhorta a que no se conformen a los patrones y a la idea propia del viejo hombre propia en medio de la ignorancia en que se encontraba el apóstol Pablo hace exactamente lo mismo en Romanos 12 2 cuando él nos llama a no conformarnos a los patrones de este siglo una de las traducciones comunes de J.B. Phillips es como una paráfra que se dice no permita que el mundo te dé su forma sino más bien transformados por medio de la renovación de vuestra mente ahí está la mente otra vez porque mi mente es la que le da forma a mi estilo de vida y Pablo dice necesitamos que renueve tu mente porque la renovación de tu mente implica la renovación y transformación de tu vida y ya no vives en la ignorancia ya vives en el conocimiento y como Dios nos ha dado todo su consejo toda su voluntad ya no puedo apelar a ignorancia a la hora de violentar algo que tiene que ver con la ley de Dios la cuarta recomendación del apóstol Pedro quinta recomendación sean ustedes santos en toda su manera de vivir eso es una eso es una recomendación o una como pesada cuando tú estás bajo la persecución pero Pedro entiende el problema es que fuera de esa santidad en medio de la persecución no hay manera que tú puedas sobrevivir nota como el texto del versículo 15 completo lo dice sino que así como aquel que los llamó es santo nota como él une el que llama con el llamado si el que llama es santo bueno supone que el llamado también es santo así sean también santos ustedes pero no lo deja ahí como ser santo porque él es santo no en toda vuestra manera de vivir porque versículo 16 porque escrito está sean santos porque yo soy santos yo no creo que nosotros hubiésemos colocado eso en una carta dirigida a gente perseguida no me parece puedo estar equivocado porque la gente que está bajo esta aflicción severa como que necesita consolación y Pedro está diciendo no no yo necesito consolación eso fue el domingo pasado cuando hablábamos nosotros que nosotros estábamos viviendo los mejores tiempos en medio de los peores tiempos y toda la bendición que nosotros hemos recibido simplemente por haber por estar viviendo de aquel lado de la cruz de aquel lado de la resurrección pero ahora Pedro entiende que aquí hay un lado de la batalla que es esencial que requiere acción que requiere preparación que requiere valentía pero no solamente eso sino que requiere cercanía a Dios y conformación a la mente de Dios y a la persona de Dios y la aflicción tiene la capacidad la aflicción tiene la misma capacidad que tiene el fuego el fuego que derrite la acera han oído decir esto otras veces es el mismo fuego que endurece el ladrillo y algunos o muchos no sé pero se han acercado en consejería a algunos de nosotros los pastores y nos han confesado que durante este tiempo de pandemia su fe se ha enfriado su pasión su fuego se ha ido apagando y que su vida se ha inclinado en una dirección que no es la de Dios pero sabía que no había manera de sostenernos en la dificultad a menos que estemos caminando muy cerca de Dios y es obvio la razón la cercanía a Dios es lo que produce la llenura del espíritu la llenura del espíritu es lo que produce el dominio propio el dominio propio es justamente lo que me permite ser sobrio y preparar la mente para la acción el dominio propio lo que me permite ser sobrio en el espíritu y preparar la mente para la acción como vimos en el versículo 13 cuando comenzamos y entonces así como el que nos llamó es santo el llamado entonces es a ser conformado a la imagen de su santidad pero mira como en toda vuestra manera de vivir no en el hogar no en la iglesia no en un estudio bíblico no en toda vuestra manera de vivir y eso incluiría entonces déjame ayudártelo a digerir en mi trabajo en mi tiempo de diversión en mi tiempo de televisión en las redes sociales en mis conversaciones en mis relaciones en mis compras en mis ventas en mi práctica profesional en mis relaciones humanas en el vocabulario que yo uso en el vocabulario que no uso en las bromas que hago en el sarcasmo que no uso en la paciencia que muestro en la mansedumbre que exhibo en la ira que no tengo en el orgullo que procuro matar en la humildad que estoy tratando de cultivar en la reconciliación que trato de buscar sed santos en toda vuestra manera de vivir porque Dios es santo de manera que una de las condiciones para poder correr con los de a caballo para poder correr en los matorrales del Jordán o cerca del Jordán y permanecer es justamente este nivel de dedicación de santidad de preparación de que Pedro nos está hablando la aflicción a través de la cual están atravesando estos hermanos no era y no es nada más que el instrumento de Dios de purificar su fe y eso yo no lo estoy especulando en esta carta en este mismo primer capítulo el apóstol Pedro nos dice en el versículo 7 que el fuego de la prueba purifica mi fe que es más preciosa que el oro de manera que al final esa fe sea ya la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo el calor de la aflicción ha sido diseñada para quemar las impurezas de mi fe y prepararme de una mejor manera no solamente para seguir a Cristo sino también para resistir la aflicción de ahí que el título de mi mensaje es la aflicción cultiva tu santidad literalmente hablando durante esta pandemia muchos cristianos algunos nos han confesado a nosotros otros los he leído de otros pastores lo he oído de otros pastores han hablado de como sus patrones de consumo en televisión y en redes sociales de otro tipo se ha ido en la dirección de la carne yo creo que eso era algo predecible porque cuando no tengo hábitos de piedad de santidad cultivados que hago después de un toque de queda a las 12 del día del sábado y el domingo hasta el otro día que abran por unas horas y vuelven y me cierran por la mayoría de las horas que hago a donde está mi mente a donde trato de ocupar ese tiempo en que trato de ocuparlo escúchalo que Kevin de Yon escribió un libro que ya tiene varios años de publicado The Holy in Your Holiness o el agujero en tu santidad él hace la siguiente pregunta me pregunto si después de la mayoría de nuestros entretenimientos podemos sinceramente arrodillarnos y decir gracias Dios por este buen regalo si después de la mayoría de nuestros entretenimientos de nuestras pantallas de lo que vemos pudiéramos arrodillarnos delante de Dios y decirle Señor wow cuánto contribuyó eso a mi santidad gracias por el regalo detente por un momento y piensa en las últimas semanas piensa cómo te ha divertido cómo te ha entretenido cómo te ha relajado tú pudieras decirle Señor gracias porque en medio de la inactividad y la ansiedad todo esto cultivó mi santidad y cultivó la imagen tuya en mí gracias por bendecirme hermanos la línea entre la santidad y la mundanalidad no es tan borrosa nosotros la borramos pero no es tan borrosa David David Will muy conocido por su entendimiento de la de la sociedad sus cambios con una cosmovisión cristiana en su libro God in the wasteland o Dios en la tierra de basura en wasteland donde se echa la basura dice lo siguiente la mundanalidad es cualquier cosa que hace lucir al pecado como normal y a la piedad como algo extraño algo que es pecaminoso que tú sabes que Cristo llamaría pecaminoso pero a mí me parece normal y la piedad tú ves un hombre piadoso dice sí él es un hombre piadoso o una mujer piadosa pero es como excéntrico como raro ese hombre y qué tiene de raro no no es que como que hay muchas cosas que él no hace que no consume que no es raro sí pero un buen hombre la línea no es tan borrosa pastor pero yo no entiendo la santidad porque no todo el mundo coincide en lo que es santo y no es santo bueno no es tan complejo a ver si podemos juntos vengamos y razonemos juntos a ver si podemos como ponernos en una misma página de ahí a Packer uno de los grandes hombres de Dios del siglo 20 21 murió hace quizá un par de años decía lo siguiente para ayudarnos a entender yo voy a citarlo y luego voy a tratar de pelar esa cebolla como decimos tres capas de esa cebolla para ver si acabamos de entender lo que él dice la santidad es parecernos a Cristo eso es fácil cualquier no parecido a Cristo ya sea en algo que él no es o que no es como él en algo que sí es como él o en algo por lo que él sí está preocupado y yo no lo estoy eso no es santidad vamos a ver si podemos digerirlo número uno cualquier cosa que yo haga que yo piense que yo deje de hacer que yo vea que yo diga que no se parece a Cristo no es santidad y si no es santidad es pecaminosidad y en asuntos espirituales no hay terreno neutro puede ser que lo que yo trato de ver como blanco y negro quizás no sea el estándar correcto para medirlo pero Dios tiene un estándar que elimina la neutralidad o eso no es segundo desglosando la cita de Parker si hay algo que Cristo sí es y yo no lo soy algo que él hace y que yo no hago o que él haría y que yo no estoy haciendo o algo que Cristo dice en su palabra pero que yo no lo digo o yo no lo creo así o yo no lo sigo así eso no es santidad y si no es santidad que es pecaminosidad en tercer lugar si hay algo algún pensamiento o alguna práctica por la que Cristo está preocupado conmigo y yo no lo estoy eso no es santidad y si no es santidad que es pecaminosidad tú ves que no es tan como complejo definirla si realmente quiero entenderla y Pedro nos recuerda que lo que Dios anunció sed santos porque yo soy santo eso no es un mandato nuevo en Levíticos ese mandato en un solo libro del Pentateuco aparece varias veces de la misma manera sed santos porque yo soy santo el más conocido en Levíticos 11.44 pero aparece en varios otros pasajes la palabra santidad aparece más de 600 veces en la Biblia escúchame hay algunos versículos en la Biblia que hablan acerca de llenar necesidades físicas en otro como alimentar a los hambrientos los huérfanos las viudas algunos hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 menciones de esas cosas hay 600 acerca de la santidad hay algunos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de cómo ser un buen ciudadano y cómo comportarnos 600 afirmaciones sobre la santidad en la Biblia ¿tú piensas que a Dios le importa la santidad? decía alguien y yo creo que esto es como vital entenderlo si Dios no es santo y de hecho increíblemente santo extraordinariamente santo la Biblia entera no tiene sentido si Dios no es santo ninguna de las consecuencias por el pecado tiene sentido si Dios no es santo la cruz no tiene sentido si Dios no es santo el infierno no tiene sentido si Dios no es santo ninguna de las prohibiciones tiene sentido si Dios no es santo ninguno de los mandatos tiene sentido la única razón por la que todo eso hace sentido es por la santidad innegociable de parte de nuestro Dios y eso es bueno que yo lo pueda entender la santidad no es tan compleja escúchalo de otra manera es ser santidad es ser de una misma mente con Dios es odiar lo que Dios odia es amar lo que Dios ama es medir todo en este mundo por el estándar de la palabra J.C. Reilly esta es la plomada yo mido todo en este mundo todo lo de mi vida por esa plomada lo que no está de acuerdo la verticalidad de la plomada no es santidad y la aflicción la que Pedro habla está diseñada justamente para ser vertical en mi vida todo lo que está torcido para que mi fe resulte purificada ¿sabe por qué no nos gusta hablar de aflicción? no nos gusta hablar de aflicción porque en nuestra escala de valores la aflicción es algo negativo sin embargo en el vocabulario del reino de los cielos la aflicción es vista en gran estima los mejores de Dios pasaron por las peores aflicciones literalmente hablando de manera que el reino de los cielos tiene una escala de valores muy diferente a la que nosotros tenemos como yo sé que en el reino de los cielos para ilustrarlo nada más la aflicción es tenida en alta estima bueno para comenzar con el hijo el hijo llamado varón de dolores y no de manera negativa porque el tomo el dolor y lo sufrido y lo convirtió en gloria la biblia habla de que ese cristo la segunda persona de la trinidad Dios cuando se encarnó en su humanidad su rayo en su humanidad hebreos 5 8 aprendió obediencia por lo que sufrió escucha la segunda persona de la trinidad aprendió a obedecer en su humanidad por lo que sufrió tú piensas que yo voy a aprender a obedecer sin sufrir nadando en la playa no o esquiando en una montaña o you got the picture tú tienes la idea Pablo tiene el mismo vocabulario reino de los cielos yo me glorío en la tribulación Pablo pero tú eres masoquista no no espérate es que la tribulación romano 5 produce paciencia la paciencia produce carácter probado el carácter probado produce esperanza y la esperanza no nos desilusiona pero de la esperanza porque comenzamos a hablar en el versículo 13 de este capítulo que yo estoy desarrollando que yo tengo que poner mi mente fijarla en la esperanza que me ha y de la gracia que me ha de ser entregada cuando él regrese y Pablo dice pero que esa esperanza nace de la tribulación a través de un proceso donde tú primero Dios te hace paciente y luego de hacerte paciente Dios crea un carácter un carácter probado y ese carácter santo tiene su mirada en las cosas de arriba puede tener la esperanza necesaria puede pasar por cualquier tribulación bendita sea la tribulación señor tengo que desarrollar otro lenguaje otro entendimiento manera que desmontemos la idea de una vez y para siempre de que el dolor es una mala experiencia porque si el dolor es una mala experiencia Dios está equivocado o yo estoy equivocado y yo creo que entre esos dos sabemos que está equivocado siempre escucha escucha el salmista en el salmo 119 75 yo te leí la primera mitad lo dejé ahí a propósito para completarlo ahora es bueno para mí ser afligido el salmista luego dice ahí mismo en el mismo versículo sin salirnos de ahí que en tu fidelidad tú me afligiste en tu fidelidad tú me has afligido o sea que cuando Dios me aflige lo único que él está haciendo es fiel conmigo wow cuántos de ustedes quisieran que Dios fuera infiel con ustedes el salmista dice señor yo reconozco tu amor por mí porque me hace afligido porque yo entiendo que la aflicción para mí ha sido una bendición y yo sé que esto es porque tú has sido fiel para conmigo el salmista dice algo más es bueno para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos y eso que significa obediencia el salmista está de acuerdo con Cristo por lo que se dice de Cristo que él aprendió obediencia en su humanidad por lo que sufrió el salmista dice yo también yo aprendí a someterme en medio de la aflicción por medio de la aflicción una de las cosas buenas de la aflicción es que me enseña a depender ahora escúchame algo frecuentemente cuando nosotros hablamos de depender tendemos a pensar siempre depender de Dios y si definitivamente hay que comienzar pero no solamente depender de Dios yo tengo que depender de Dios y de todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto y que ha diseñado para su iglesia hablamos de eso en el primer programa de los miércoles hace dos miércoles atrás permíteme citarte a Paul Tripp otra vez en su libro Lead y esto es una parte que aquellos que son parte del grupo de trabajo de la oficina ya escucharon porque hicimos me estaba haciendo unos devocionales los martes en la mañana sobre este libro precisamente y hablamos de esto de lo que implica esta dependencia a la que la aflicción me lleva pero nota esto que probablemente no lo hayas visto así antes de que la aflicción me lleva a depender pero que es lo que significa depender no te dije de Dios y de los métodos de gracia que Dios haya dispuesto mira a Paul Tripp definiendo esto dependencia significa que yo creo realmente que mi caminar con Dios es un proyecto comunitario que debido al poder enseguecedor de mi pecado remanente yo renuncio mi pecado remanente no estoy hablando de ustedes el mío mi pecado remanente yo renuncio a la idea de que nadie me conoce más que yo no eso no es cierto las áreas oscuras mías yo no las conozco otros la están viendo de manera que yo renuncio a la idea la dependencia significa que yo renuncio a la idea de que nadie me conoce mejor que yo la dependencia significa que he llegado a creer que el cristianismo aislado individualizado independiente nunca produce buenos frutos significa que cada líder escúchame eso es para mí para todos nuestros pastores y los otros líderes significa que cada líder necesita ser liderado y cada pastor necesita ser pastoreado somos ovejas significa que el entendimiento teológico la educación bíblica los dones ministeriales la experiencia ministerial y el éxito no significan que ya yo no necesito el ministerio santificador y esencial del cuerpo de Cristo ok déjame aplicar eso a mí pastor Núñez mira lo que significa dependencia que el entendimiento teológico que usted haya alcanzado que la educación bíblica que usted tenga los dones ministeriales que Dios le haya concedido la experiencia ministerial de más de 20 años en el ministerio aquí en Santo Domingo y cualquier nivel de éxito que usted tenga no significa que usted piense que no necesita el poder santificador y transformador y esencial de ese cuerpo de Cristo que está aquí me pone chiquito eso Paul Tripp escribe esto justamente a la luz de una serie de fracasos y de ministros en los últimos años donde no había una comunidad a su alrededor había una comunidad pero no hacía su función de cuidarlo la aflicción me lleva a ese entendimiento y como lo hace mostrándome cuán insuficiente yo soy la aflicción me enseña a confiar más en Dios somos demasiado autodependientes demasiado autosuficientes demasiado autocreídos en lo que podemos lograr nosotros confiamos más en este mundo y lo que este mundo me puede proveer y en mi mundo interior que lo que el mundo ulterior tiene que ofrecer y por eso Pedro me llama a poner mi esperanza en el mundo venidero déjame leerte esto que es una cita mía yo la la escribí como médico pensando como que esto pudiera como yo pudiera ilustrar como es que la aflicción funciona interactúa con Dios y conmigo escúchame la aflicción es el bisturí de Dios y por medio del cual él extirpa toda célula pecaminosa y cancerígena de mi vida a veces esa cirugía es hecha sin anestesia cuando nos resistimos a la inducción de la anestesia que su gracia provee antes de que la cirugía comience el anestesiólogo va señor Núñez le vamos a practicar esta cirugía de este tipo eso requiere una anestesia necesaria yo me resisto y me resisto bueno pues la pierna no me la pudieron operar las heridas siguen ahí pudriéndose y tres tres semanas después hay que cortar la pierna pero resulta que la condición está que ya no coge anestesia y vamos a tener que hacerlo a sangre fría es una ilustración pero escuche Cristo es el cirujano el Espíritu de Dios morando en mí es el anestesiólogo y la gracia de Dios es la anestesia que él suministra cuando yo rindo mi voluntad al Padre diciendo que se haga tu voluntad y no la mía independientemente de cuánto yo quiera que pase de mí esta copa ¿entendiste? Cristo es el cirujano el Espíritu Santo es el anestesiólogo la anestesia es la gracia que me es aplicada cuando yo rindo mi voluntad completamente diciéndole al Padre que se haga tu voluntad y no la mía independientemente de cuánto yo desee que esta copa pase de mí y por qué Dios hace cosas como esta porque yo tengo que ser santo como él es santo pero esa no es la única no es como me da la ganaria mente y soberanamente que Dios dictamina eso que Dios sabe que mi mejor bendición mi mejor gozo mi mayor satisfacción mi mejor victoria mi mejor triunfo mi mejor futuro está en mi estado de santidad porque eso implicaría mi cercanía a él y todo lo bueno que a mí me pudiera ocurrir va a ocurrir en cercanía a Dios ser santos en toda su manera de vivir sexta recomendación y última conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación ya definimos el tiempo de la peregrinación yo creo entre la primera venida y la segunda venida estamos peregrinando de la ciudad terrenal a la ciudad celestial de la Jerusalén perdón de Babilonia a Jerusalén por usar una ilustración que ha sido usada por mucho tiempo durante ese tiempo Pedro me dice tú necesitas conducirte con temor y que es el temor es un temor reverente a lo que Dios es es una respuesta natural racional a la santidad de Dios una respuesta apropiada a la majestad a la majestad de ese Dios la razón por la que yo necesito eso y por la que Pedro me está recordando que yo necesito tal cosa es porque cuando yo le pierdo el temor reverente a Dios yo le pierdo el temor al pecado cuando yo le pierdo el temor al pecado pues mi vida se va a la deriva y yo cosecho las consecuencias de dicha cosa fue la falta de ese temor reverente lo que hizo que los dos hijos de Aarón Adab y Abiu fueran consumidos en medio de una experiencia de adoración y cuando Aarón fue donde Moisés a reclamarle Moisés le dijo tú sabes Aarón lo que Dios dijo como santo seré tratado por lo que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado y el texto dice y Aarón guardó silencio el libro de los hechos es una historia de 30 años del desarrollo de la iglesia es impresionante cuando tú lo lees cuando lo lees rápidamente y lo puedes ver el número de veces que la iglesia se expandió y se expandió y crecía la palabra seis veces se expandió se expandió y crecía la palabra y crecía la palabra y crecía en influencia y el mismo número de veces tú ves de que y el temor de Dios cayó sobre la gente y el temor de Dios cayó sobre la iglesia y el temor de Dios se apoderó de todos ¿cuál temor? el temor reverente de wow la respuesta racional a la santidad y majestad de Dios de hecho cuando Pablo escribió a los corintios su segunda carta una iglesia verdad carnal Pablo le recuerda que la santidad se perfecciona en el temor a Dios segunda de Corintios 7 por tanto amados teniendo estas promesas limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu escucha perfeccionando la santidad en el temor de Dios en este tiempo de pandemia no olvidemos que con toda posibilidad probabilidad Dios está llamando a la iglesia y al mundo al arrepentimiento no hay muchos pastores predicando eso hay más pastores tratando de pasarle la mano a la iglesia que aquellos que están llamando a la iglesia al arrepentimiento que yo conozca yo sé que hay más de uno pero que yo conozca que yo haya leído que yo haya visto hay una sola persona del mundo internacional conocido de nuevo seguro hay más y yo no lo he visto que está declarando de forma categórica que esta pandemia es un llamado de Dios para arrepentir para que el mundo y la iglesia se arrepientan y es el pastor John Palper y doy gracias a Dios por su vida a la iglesia le ha faltado temor reverente por su Dios la aflicción nos ayuda a recobrar eso y nota ahora como Pedro en este versículo 17 que yo simplemente tomé una parte ahora te lo leo completo como él une el temor de Dios con esta idea que nosotros debemos tener y si invocan como padre a aquel o sea Pedro nos dice ustedes invocan a Dios como padre bueno pues si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación en otras palabras si le llama padre y el padre que va a juzgar pues no olvide que el padre que juzga a quien Cristo clamó en la cruz es el padre que ajustició al hijo por haber cargado con tus pecados en la cruz de manera que conociendo eso tú y yo debiéramos tener un temor reverente hacia ese Dios a quien llamamos padre y que también juzga en conclusión esto es como Pedro ayuda a esta gente que está en medio de la persecución y la aflicción a entender que la aflicción está cultivando su santificación y como yo deben hacerlo número uno preparen su entendimiento para la acción número dos sean sobrios en espíritu número tres pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo número cuatro como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia número cinco sean ustedes santos en toda su manera de vivir y número seis conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación que Dios bendiga su palabra en esta mañana padre gracias 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 porque tu amor es tan extraordinario y especial que cuando tú nos ve no conformándonos a la imagen de tu hijo tú sacas el bisturí habla con el anestesiólogo tu espíritu hace abundar tu anestesia tu gracia y nos recuerda a nosotros los pacientes preparémonos para cirugía padre yo te pido en Cristo Jesús por cada uno de nosotros primero perdón cuando no hemos sido buenos pacientes en segundo lugar que de aquí en adelante tú nos prepare a la manera de tu hijo que estando ahí en Getsemaní también delante de la aflicción unas horas después supo responder en rendición y decir señor Dios padre cuánto deseo que esta copa pase de mí pero yo entiendo que en mi rol ni siquiera se trata de mí sino de tus propósitos de manera señor mi Dios mi padre hágase tu voluntad y no la mía gracias por tu palabra que nos transforma Dios en Cristo Jesús y su pueblo dice amén bendiciones gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición gracias